Creo que lo que estamos compartiendo en el día de hoy da muchísima fuerza, un impulso notable para seguir adelante. Dos semanas, luego de asumir, hubo una reunión del vicepresidente con el Consejo Directivo Central, pero fue en Tacuarembó. Y ahí yo creo que hubo una especie de compromiso mutuo y se fortaleció esa idea de generalizar la enseñanza terciaria, la enseñanza universitaria en el país y de asumir ese reto de desplegar el mayor esfuerzo a nivel de todo el territorio nacional. En este momento, asumir el reto de integrar un país, de construir un país integrado y combatir esa fragmentación territorial, encuentra en la educación un punto central. Educación y territorio tienen que ir juntos por varias razones. Ese es el reto que asumió la Universidad de República con todo este programa de centros regionales de los cuales forma parte Paisandú y de los cuales forman parte estas formidables iniciativas que hemos visto en el día de hoy, que se han inaugurado en el día de hoy. Y eso está muy bien. Se está sumando a ese reto la Universidad del Trabajo generando en este momento una estructura regional y pronto van a estar organizando los campos regionales donde van a haber propuestas terciarias. Una de las sedes va a estar aquí en Paisandú. Se va a agregar a esto a nivel territorial también el crecimiento, el despliegue, el desarrollo de la Universidad Tecnológica que va a ir desarrollándose, coordinando, sumando sus esfuerzos al de la Universidad de República y de la ANEP. Esperamos que en breve se pueda sumar a ese creciente movimiento una nueva institución, una institución universitaria, una universidad para formar a nuestros futuros maestros y profesores, que va a tener un despliegue territorial. Todo eso va a ir generando ese entramado terciario público que va a constituir, debe constituir verdaderas plataformas que interaccionan, que se complementan, que son permeables a que los estudiantes, a que nuestros jóvenes los vayan recorriendo y construyendo diversidad de carreras. El territorio se convierte así en una poderosa palanca también para cambiar, para profundizar, para desarrollar a toda la educación pública. De ahí el valor del conjunto de estas acciones. Desde Paisandú lo que se está haciendo es abriendo un espacio, abriendo carreras, abriendo espacios académicos, desarrollando capacidades de investigación para todo el país.